El objetivo de este vídeo es que se vea cómo realizar la renovación de un proyecto de Innovate desde el perfil de dirección. Por lo tanto, tenemos que entrar en Rayosla con nuestro perfil de dirección y posteriormente damos a mi centro, al centro, después proyecto de centro, después Innovate y nos vamos a renovación. Ahí se nos cargarán los programas activos y los que están pendientes de renovación. Si marcamos pendientes de renovación, nos carga todos los que tenemos. En este caso vamos a, por ejemplo, a renovar este site colaborativo. Lo marcamos y elegimos cuál es la persona propuesta para la coordinación. Así podríamos hacerlo de manera análoga como cualquiera de los demás proyectos y solo tendríamos que darle a aceptar para guardar los datos. Y con eso estaría resuelto.